Los cinco estados reportados como los más violentos para transportistas de carga en México son Guanajuato, Baja California, Estado de México, Michoacán y Jalisco. Ahora bien, las ciudades más susceptibles al robo de mercancía son Ciudad de México, Michoacán, Jalisco, Zacatecas, Morelos, Veracruz y Puebla. En promedio, entre más grande es una compañía, mayor es la probabilidad de que sean víctimas de un delito. Las empresas medianas tienen mayor probabilidad de ser víctimas de robo. Sin embargo, este tipo de empresas no invierten tanto como las grandes en su protección. De ahí que las pérdidas sean mayores. Por último, el costo promedio en robo de mercancía en tránsito fue de $230,000 en 2019. Sí, $230,000 pesos. Miguel Payares para Ideas de Negocios TV